Empezamos entonces con la ficha de revisar. Habíamos visto ya en algún momento el tema de los comentarios, de insertar un nuevo comentario que permitía hacer una revisión del documento, de la evolución del documento, que pueda ser editado por varias personas y que esas personas vayan haciendo comentarios a lo que van insertando. Pero bueno, en este caso me voy a detener más en esta opción de aquí, restringir edición, que es muy interesante a la hora de proteger nuestro documento frente a terceros, a la apertura, a la edición, en fin. Entonces, bueno, en la parte de, si queréis tomar nota, vamos a ver la restricción de edición. Bueno, lo primero de todo es activar la restricción de edición y nos sale un panel de tareas aquí a la derecha, muy sencillito de utilizar, con los pasos que hay que hacer. Entonces, nos dice limitar el formato a una selección de estilos, permitir solo este tipo de edición de documento, comenzar a aplicar. Nos está pidiendo básicamente qué es lo que queremos restringir, qué es lo que queremos limitar, la modificación. Por ejemplo, esta es la opción creo que más interesante, sería restricciones de edición. Permitir solo este tipo de edición en el documento. A partir de ahora, solo vamos a permitir, por ejemplo, marcas de revisión, comentarios, rellenar formularios o solo lectura. Solo lectura significaría que no pueden editar el formulario. Vamos a formulario, no pueden editar ningún documento. Vamos a elegir esta opción, sin cambios, solo lectura. Nosotros escribimos cualquier cosa. Este sería mi documento original. Entonces tenemos aquí, sin cambios, solo lectura. Vale. El siguiente paso nos afirma, desea aplicar esta configuración. Sí, aplicar la protección. Y es ahora cuando nos pide una contraseña. Contraseña que todos vamos a poner. Algo sencillo, que os acordéis. Contraseña, contraseña original. Y ahora ya el documento ya está con contraseña. Si yo este documento lo guardo, por ejemplo, en el escritorio. Prueba de permisos. Permisos. Y lo cierro. A la hora de intentar abrirlo. Me permite abrirlo. ¿De acuerdo? Pero a la hora de modificarlo. Bueno, como veis aquí, no me deja modificarlo. Dice, no puedo hacer este cambio porque la selección está bloqueada. De lo que buscábamos. Evitar que alguien modifique mi documento. Bueno, esto tiene su cosa, ¿no? Porque el momento que esa persona le da a guardar como escritorio. Escritorio prueba permisos 2. Ahora mismo. Bueno, no, tampoco nos deja. Como veis no nos deja modificar. No necesito. Perfecto. Tendríamos que entrar al menú de restringir edición. Y aquí, en suspender la protección, me pedirá la contraseña. La coloco. Y es ahora ya sí cuando puedo modificar el documento. Bueno, siguiendo con un poco las, digamos, medidas de seguridad en nuestro documento. Ahora estamos viendo cómo podemos editar la lectura. Pero podemos ir más allá. Fijaros, aquí en el menú de archivo. Tenemos una opción de proteger documento. Proteger documento. Bueno, con esta opción vamos a poder ir un poco más allá, a nivel de permisos. Limitando la apertura del fichero directamente. No solo la lectura. Por ejemplo, restringir el acceso. Perdón. Cifrar con contraseña. Cifrar con contraseña. Ponemos una contraseña. Repetir contraseña. Vale. Y pasa a estar protegido este documento. ¿Qué significa? Si yo lo guardo. Cierro. Y lo vuelvo a abrir. Esto no era. Espera, he borrado el que no era, yo creo. Lo voy a volver a hacer. Lo voy a volver a hacer. No voy a abrir el documento. Entonces ya no es que no me deje modificarlo. Es que no me deja directamente abrirlo. Si ya introduzco la contraseña correctamente, ya puedo abrirlo. Y editarlo al nivel que yo quiera. No tengo ahora mismo limitaciones al nivel de edición. A no ser que lo aplique desde lo de restringir edición. ¿De acuerdo? Bueno. Esto de aquí arriba. No hemos hablado de ello. Pero bueno. Se llama herramientas de acceso rápido. Herramientas de acceso rápido. ¿Vale? Son, digamos, accesos directos a acciones que normalmente utilizamos con frecuencia. Por ejemplo, normalmente utilizamos, no sé, negrita, cursiva y subrayado. Claro, si estamos en esta ficha no podemos hacer uso de negrita, cursiva y subrayado. Entonces lo que podemos hacer desde aquí en este menú es meter las opciones que queramos. Por ejemplo, aquí en el desplegable tenemos la opción de mostrar más comandos. Más comandos. En más comandos tenemos todas las posibilidades aquí de todos los comandos que se pueden utilizar en Word. ¿Vale? Porque en este caso está filtrado. ¿No? Los comandos disponibles son comandos más utilizados. Pero podemos decirle todos los comandos. Y en todos los comandos podríamos encontrar si pulsamos a la N negrita. Le damos a agregar y colocamos la negrita en este acceso rápido. De tal manera que a partir de ahora la negrita está accesible en cualquier ficha en que nosotros estemos. Simplemente aquí arriba se pulsa y se coloca negrita. El texto. ¿Lo veis? La manera de personalizarlo. Cualquier opción más. Vamos a poner lo que queremos. Ya. Le he cambiado de sitio. Más comandos y pues no lo sé. Subrayado, por ejemplo. Subrayado. Ahí lo tenemos. La opción. Tendríamos la opción de colocar un subrayado y en este caso cuando viene una flechita al lado del comando significa que directamente podemos sacar más opciones del subrayado. No sé si os habéis dado cuenta cuando lo he elegido en el subrayado. Subrayado. Está el subrayado normal y directamente lo que hace es subrayar y punto. O el subrayado con esta flechita que lo que hace es permitirte tener un desplegable de diferentes opciones de subrayado. Fuera. ¿Te refieres aquí? Sí. Si nosotros hemos personalizado lo que es la barra de menú de acceso rápido también podemos personalizar cada una de estas cintas de opciones incluso añadir una nuestra propia a mayores. Eso se realiza con el botón derecho personalizar cinta de opciones. Botón derecho personalizar cinta de opciones. Bien. No. Muy parecido. Bueno. Es muy parecido. Pero una cosa son el menú rápido el menú de acceso rápido y otra cosa son las cintas de opciones. Bien. Bueno, la verdad que accedemos a lo mismo pero ¿veis aquí la diferencia? Este es el acceso rápido y estas son las cintas de opciones. Acceso rápido y cinta de opciones. Bueno. Imaginamos que quiero crear una nueva cinta de opciones. Aquí en la parte de la derecha tenemos una opción que pone nueva pestaña. Nueva pestaña. Y con botón derecho voy a poderle cambiar el nombre. Víctor le coloco como nombre de pestaña. ¿Eso qué significa? Que he creado una pestaña nueva. Aquí la veis. Una cinta de opciones nueva. Le pone inicio insertar aquí. He colocado mi propia cinta. Evidentemente una cinta de opciones que no tiene herramientas de poco sirve. Entonces podemos personalizarla a un nivel muy elevado. Por ejemplo aquí queremos añadir lo de antes negrita. Desplegamos y elegimos todos los comandos. Desplegamos aquí elegimos todos los comandos ponemos negrita. Entonces esa la agrego aquí a la cinta de opciones de Víctor. Y dentro de cinta de opciones de Víctor se ha creado un grupo. Con botón derecho puedo cambiar el nombre del grupo. O el icono incluso. ¿Vale? Cambiar nombre. Mis opciones frecuentes. Vamos a suponer. Pongo aquí una carita. ¿Vale? Y además de la negrita voy a meter el subrayado. Bueno, cualquier cosa. Aceptamos. Vemos ahí negrita, subrayado. En la cinta de opciones Víctor Usgenio. Si yo creo un documento en blanco nuevo o el de antes la cinta de opciones se sigue añadiendo. Eso sí. Esta cinta de opciones es de este usuario. Si entro con otro usuario no estará. Igual que si lo lleváis a casa. Si lo lleváis a casa este documento esa cinta de opciones no está. O sea, esto es una propiedad de Word no una propiedad del documento. Para eliminarla sería en personalizar cinta de opciones pues esta que tienes aquí puedes dar botón derecho quitar o directamente simplemente no mostrar. Si no la muestras desaparece. No la he borrado. Sigue ahí en Word oculta pero no la he borrado. De la misma manera con botón derecho personalizar barra de herramienta de acceso rápido aquí las puedes quitar o volver a poner en todos los comandos. A la hora de personalizar un momento a la hora de personalizar las acciones que añadimos en nuestra ficha cuando hemos colocado diferentes acciones con botón derecho le puedes decir ocultar etiqueta de comando ocultar etiqueta de comando entonces eso está aplicado sobre estas opciones de aquí y no sobre estas lo que hace es colocar más pequeños los iconos de esos comandos y no hacerlo tan grande ¿de acuerdo? Entonces sería eso botón derecho personalizar aquí botón derecho ocultar etiquetas de comando dentro de una ficha de estas de cinta de opciones vais a añadirme vosotros esta herramientas heredadas herramientas heredadas nos va a permitir hacer formularios en Word para que la gente rellene datos de forma sencilla añadirme vosotros por favor estas herramientas heredadas si ya más desde aquí nosotros vamos a poder crear formularios para que la gente pueda editarlos por ejemplo herramientas heredadas tenemos la opción de insertar un campo de texto en este formulario aquí vamos a dar la opción a un usuario de poder insertar su nombre con botón derecho hay algunas pequeñas propiedades que se pueden modificar en este caso podríamos modificar por ejemplo el tamaño de ese documento vamos de ese texto por ejemplo largo vamos a poner que sean 100 caracteres máximo formato del texto tipo título y aquí el texto normal para bueno aquí es un como marcador vamos a darle nombre con botón derecho propiedades ahí podemos personalizar un poquito lo que son las opciones del campo así podemos ir continuando añadiendo campos imaginamos en este caso este ya lo hemos añadido de tipo numérico este otro es soltero vamos a añadirlo de tipo casilla tipo casilla es el típico check de activar o desactivar en el que evidentemente también podemos dar como valor predeterminado que está activado o desactivado lo que queramos ciudad de nacimiento y podríamos hacer algo como un desplegable también queda bastante bastante presentable botón derecho en propiedades nuevamente elegimos elementos de la lista aquí pones Valladolid agregas Valencia se trabaja muy fácil con estos formularios eso es muy sencillo León Burgos Zamora vale bien evidentemente un formulario que permita ser editado y este tipo de cosas no tiene mucho sentido entonces tenemos que mezclar un poquito aquí lo que hemos aprendido hoy con el tema de las contraseñas de acceso a nivel de edición es decir en referencias nosotros antes hemos visto que existía la posibilidad de permitir permitir la edición del documento y hay un elemento una opción que dice rellenando formularios es decir vamos a permitir rellenar el formulario pero nada más no queremos que lo modifique nada vale entonces si queremos que nuestro documento sirva como formulario no debe permitirse modificar por ello en revisar y dentro de revisar restringir edición restringir edición debemos colocar la opción de rellenar rellenando formularios rellenando formularios evitando así la modificación la modificación del mismo y permitiendo la inserción de datos en las casillas correspondientes ¿vale? ¿os queda claro a todos? después de limitar la edición en rellenando formularios tendremos que aplicar protección en la que nos pide una contraseña que hará que ese documento que ya hemos guardado previamente cuando se abra por defecto solo permita insertar fijaros aquí yo me pongo delante de nombre no me deja hacer nada sin embargo aquí en este campo si me deja puedo escribir pues eso mi nombre 18 recién cumplidos ¿eh? ¿de qué horreis? de Zamora ¿de acuerdo? estamos con el menú de archivo guardar como archivo guardar como bien en archivo guardar como en principio en general más o menos lo conocéis donde lo quieres guardar y demás pero hay una opción que si quería señalar importante que es cuando tú le vas a decir donde lo quieres guardar existen diferentes opciones a la hora de guardarlo por ejemplo estamos hablando algo así para mí muy interesante y muy importante que es guardar como PDF guardar como PDF al guardarlo como PDF lo que hace básicamente es convertir el documento Word a un PDF que creo que todos sabéis lo que es ¿de acuerdo? no hace falta hacer nada sin ningún esfuerzo antes antes había programas que simulaban impresoras tú lanzabas el documento de Word a la impresora se imprimía como PDF ahora directamente Word te lo imprime o sea que no no hay ningún problema ¿vale? y te queda en formato PDF la gente no lo puede editar bien luego este este es el programa básico de Adobe Reader en concreto Adobe Reader un programa gratuito que todo el mundo conoce Adobe Reader no sé qué versión es bueno y la 11 11 números romanos Adobe Reader 11 números romanos ¿vale? bueno lo que quiero decir es que con esta versión por ejemplo sí que es verdad que este PDF si tú muestras las herramientas aquí existe una opción de exportar archivos PDF a Word entonces bueno pues no te lo va a dejar perfecto pero sí que existe la posibilidad de exportarlo a Word en este caso pagando este documento PDF como veis tiene columnas y bueno un determinado formato si tú lo subes a Google Drive como lo he subido yo que es este como veis hay el PDF las columnas y demás luego das botón derecho abrir con documento de Google este hace una conversión a un documento de Google de lo que es el Word de Google ¿vale? que luego le puedes volver a dar a tú a descargar como Microsoft Word y el PDF lo he convertido a documento de Word claro el parecido con el original realmente es escaso que como recordáis os he enseñado el PDF tenía una serie de columnas un formato y demás aquí no hay ni una columna pero bueno si conseguimos recuperar el texto así de un PDF a veces bastante bastante es y hay opciones hay opciones por ahí que te permiten convertir el PDF a documento de Word con facilidad las mejores evidentemente pues son opciones de pago pero aún así si buscáis un poquito por internet sí que hay opciones para hacerlo gratuitamente otra opción que comenta Javier es con botón derecho sobre el ejercicio de PDF lo puedes abrir con directamente Word 2016 ese PDF abierto con Word 2016 te dice que bueno que puede sufrir algún cambio y tal aceptas y si que es verdad que coge todo el texto muy bien pero el formato y supongo que en tablas pasará lo mismo pues no lo coge tan bien recordar el documento era este con estas columnas y el archivo que genera si lo acaba generando aquí el archivo que genera es este que si que es verdad que se parece bastante a nivel de formato por aquí pero luego por ejemplo las columnas aquí mal aquí mete tabuladores vamos a hacerlo con uno de tablas por ejemplo tablas 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 botón derecho abrir con Word 2016 el documento original es este de columnas y tablas a ver si me deja abrirlo vale pues no no me deja tablas avanzadas vamos a ver este este estas tablas si yo lo hablo con Word 2016 pues la verdad que no creo que se parezca en nada bueno de hecho me está dando error ni siquiera me deja abrir pero bueno es una opción que 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 es bueno que sepáis al final acaba cascando pues fíjate vale seguimos con el menú de archivo otra opción muy interesante es la de imprimir en imprimir el otro día vimos esto imprimir documento con revisiones pero bueno podemos imprimir cosas interesantes como sería por ejemplo imprimir de la página 1 a la 5 eso sería colocar un 1-5 y además de la página 7 a la 10 coma 7-10 personalizamos así las hojas a imprimir si vamos a Microsoft Print to PDF lo que haría sería imprimirnos solamente ese rango de de hojas que nosotros hemos indicado vale de Mario a cortado si vemos el el PDF de Mario ha cortado veis que solo aparecerá pues unas cuantas hojas no todas 5-6-7-8-9-10 hasta la 10 lo único que yo creo que dije archivo imprimir le doy una a la 5 y de la 7 a la 10 ah vale sigue la 6 no la he imprimido efectivamente de verdad la 6 no la he imprimido vale otra opción muy interesante es la de imprimir aquí dos hojas por página cuatro hojas por página seis seis páginas por hoja bueno al revés de como lo estaba diciendo esto lo que te permite hacer es si tenemos un documento muy grande a lo mejor pues reducirlo sería interesante si tiene una letra elegible dos páginas por hoja dos páginas la ponen horizontal y sale en una una cara a la hora de imprimir a PDF vamos a ver cómo queda pero vamos queda bastante elegible todo cuando es un documento muy grande y queremos acortar su tamaño vale veis dos hojas por página luego está lo de imprimir pares e impares eso sirve para impresoras en casa impresoras normalitas dijéramos en las que no podemos imprimir a doble cara automáticamente pero como informáticos también comentaros que las impresoras que permiten imprimir a doble cara se llaman que tienen la opción de duplex pues algún día tenéis que comprar una impresora en una empresa o demás impresora duplex no sé si esta lo será duplex no suele ser así suelen ser un poco más grandes pero bueno si veis que tiene la característica esta de ser duplex que esta yo creo que no pues eso es que permite imprimir a doble cara impresora duplex monocromo tatatatán veis esta por ejemplo viene aquí bien claro duplex bueno esta ya es bastante más cara 240 euros si que es verdad que sube incrementa el precio y a veces dices bueno pues ya le doy yo la vuelta así eso a la hoja gracias